Buenas noches, vamos en vivo a Jalisco, donde se lleva a cabo una nueva conferencia de prensa sobre el asesinato del Secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez Habla, el Fiscal Central de Jalisco, Rafael Castellano. Mi nombre es San Javier, su cuerpo presenta lesiones de un arma de fuego. Hasta este momento presumimos que una sola arma, 9 milímetros, tiene una herida de entrada en la izquierda y otra herida más en el tróxido costal cerca de un glúteo. Estamos en espera de que se termine la negropsia a fin de determinar totalmente las causas del amor. Tenemos también testigos oculares que nos están haciendo el favor de cooperar con la Fiscalía para efecto de que puedan dar subversión de los hechos. Y tenemos pues como indicio que por la avenida Acueducto, una camioneta al parecer Blazer color azul, empezó a seguir a lo de Oxiso, su camioneta y a la altura de la farmacia Guadalajara que está al lado izquierdo ya para subir hacia Plaza Pabellón, fue alcanzado pues por estos tiros. Hay cuatro personas que fueron encontradas en una camioneta con estas características, a las cuales se le están aplicando las pruebas de absorción atómica, a fin de saber si dispararon armas de fuego y en este mismo vehículo se están haciendo las pruebas inherentes para saber si hubo algún disparo proveniente desde este vehículo. Estamos siguiendo pues todas las líneas de investigación, tenemos la instrucción del señor Gobernador de llegar hasta las últimas consecuencias, de seguir todas las líneas de investigación, en este caso de dar con los responsables y de aplicarles todo el peso de la ley. Nosotros tenemos nada más el dato que iba con su chofer, el único que resultó herido y perdió la vida fue él y no iba nadie más en ese vehículo. No, no, está también dando su declaración. Eso tenemos que guardarlo en virtud del sigilo de nuestra investigación, les pedimos en esa parte que nos ayuden para que informemos responsablemente a los calicienses y que nos permitan hacer nuestro trabajo durante el día de mañana, desde la mañana a las nueve de la mañana, estaremos aquí en esta misma oficina dándoles información cada dos o tres horas según vayamos encontrando indicios respecto de lo que pasó y que encontremos soluciones al caso. Fiscal, pero se sostiene, ¿tienes que alcanza esta línea de investigación preliminar? ¿No va a decir que a los otros indicios le hagan presumir otro móvil en este crimen? No, la misma a presunción de que se habla de una arma de fuego nueve milímetros, ya los peritos constataron que es el caso y que hasta este momento sostenemos esa línea de investigación. ¿Cuántos casquillos localizaron? En estos momentos Jorge le están preguntando al funcionario de cuántos casquillos hallaron en el sitio. Y tenemos por ahí dos ojivas. Fiscal, perdón, preguntarle, ¿cuántas cuadras recorrió al final el chofer y el funcionario para poder evitar la agresión? Según los peritos, doscientos cincuenta metros. Doscientos cincuenta metros. ¿Y qué más? Perdón, lo interrumpí. Desde que encontraron el primer cascajo hasta que encontraron el último cascajo, más o menos, esa es la distancia que ya fue determinada. ¿Y las declaraciones del chofer, insisto, simplemente hacia, ¿qué dicen? ¿Ellos se iban a su casa, iban a algún lugar determinado? Se dirigieron a su casa en Puerta de Hierro y es todo lo que puedo decir de las declaraciones. Yo les pido que nos dejen hacer su trabajo, porque el sigilo en estos casos, como ustedes saben, es sumamente importante y no se trata de no informarles, se trata de hacerlo responsablemente. Y solamente una última pregunta. ¿Las personas que están detenidas en calidad de presentadas o en calidad de que están? Están presentadas y también tenemos testigos oculares que estaban alrededor de donde estuvieron los hechos y en una obra que quedó exactamente frente a donde terminó la camioneta, que nos están comparando con fotos y nos están dando su ejercicio. Solo una precisión, el cuerpo del funcionario quedó abajo de la camioneta. Está saliendo de la camioneta, sí. ¿Quiso escapar? No creo, yo creo que en el momento de la agresión quizás quiso salir de la camioneta. Inclusive, son situaciones que estamos investigando y que necesitamos que nuestros peritos del Instituto Caliciense de Ciencias Juárenses nos den exactamente cómo terminaron los hechos para poder determinar cómo sucedieron. Es que los detenidos que mencionan... No estoy hablando de detenidos, estoy hablando de presentados que iban en una camioneta con las mismas características de las que se dio a perseguir a la camioneta del hoyo exceso. A ver, la policía de Zapopan encontró una camioneta con las características similares a las que, según los testigos oculares, perseguían la camioneta del oxiso y entonces están siendo presentados y se les está tomando su declaración. No tengo esa información en este momento. Vizcar, sobre el móvil del atentado, ¿qué se sabe? Hablaban de que era un asunto de hechos empresarial, pero no especifican exactamente qué. Lo que pasa es que recién el día primero de marzo fue nombrado el gabinete del señor gobernador. Bueno, realmente tenemos cinco días trabajando los miembros de este gabinete. Sería, yo creo, temerario pensar que en cinco días se ha generado una situación de su ejercicio como funcionario como para que se genere un problema de su trabajo. De ahí se desprende que pudieron haber sido situaciones de índole personal y de su actividad profesional o de su vida misma que pudieron generar esto, pero no especulemos. Debemos cuidar mucho, ser muy responsables cuando damos nuestra información porque de por sí el clima no es el más idóneo en cuanto a la seguridad se refiere y lo sabemos, pero todos creo que debemos buscar y abonar a que digamos las cosas responsablemente para poder generar nosotros mismos el clima que queremos, un clima de seguridad. Bien, pues entonces Rafael Castellanos, fiscal central de Jalisco, nos refiere que hay una sola arma que se ha podido detectar en este homicidio. El cuerpo presentaba dos heridas del secretario de Turismo de Jalisco. Hay testigos oculares que están rindiendo declaración. También refiere que cuatro personas que iban en una camioneta similar a la que agredió al funcionario, estas cuatro personas son presentadas ante el Ministerio Público y se les practican las pruebas correspondientes de radicionato de sodio para ver, comprobar si efectuaron disparos. Así es, esta conferencia de prensa sobre el homicidio en contra del secretario de Turismo del Estado de Jalisco. Más adelante les tendremos toda la información a partir de las 9 de la noche. Siga con la programación de Foro TV. Muy buenas noches.